Hola, hola gente bonita, bienvenidos nuevamente a este su canal. En el día de hoy les traigo una mascarilla súper efectiva para eliminar el acné, sus manchas y sus marcas. Es muy fácil de realizar y esta mascarilla es a base de pastillas aspirina, ya que las aspirinas ayudan a eliminar las manchas, estimula la eliminación de las células muertas, también tiene un efecto cicatrizante que ayuda a reparar la piel y tiene un efecto antiinflamatorio en el acné. Para realizar esta mascarilla solo vamos a necesitar tres simples ingredientes que es jugo de limón, miel, también vamos a necesitar un recipiente para hacer la mezcla, yo estoy usando un platito de vidrio. Y para hacer esta mascarilla yo usé 7 pastillitas, 7 a 8 pastillitas y me funcionó súper bien para todo el rostro. Vamos a hacerlas en polvito para que sea más fácil a la hora de aplicar la mascarilla, entre más polvito quede mucho más mejor. Le vamos a agregar una cucharadita pequeña de jugo de limón, si usted es alérgica a limón solamente la puede hacer con agua o con miel. De igual manera funciona súper bien, yo estoy usando limón porque tengo algunas manchitas en mi rostro y las quiero eliminar. Bueno, ahora vamos a mezclar súper bien y ahora voy a agregar la miel. La miel yo la voy a agregar al tanteo porque, o sea, usted va a ver cuando la mezcla le quede súper bien, no tan líquida ni tan espesa para que sea fácil a la hora de aplicársela en el rostro. Esta mascarilla les recomiendo que se la apliquen haciendo masaje en forma circular para de igual manera exfoliar el rostro y eliminar todas esas células muertas que tenemos. Yo me la voy a aplicar en todo el rostro, tomándome mi tiempo a la hora de exfoliarlo súper bien. Y bueno, esta mascarilla la vamos a dejar 40 minutos a 45 minutos. A mí me gusta dejar bastante tiempo porque yo siento que las mascarillas, entre más tiempo las dejamos, mejor funcionan. Y bueno, la vamos a retirar con agua a temperatura ambiente. Y bueno, mis amores, recuerden siempre usar un protector solar para que no se les manche el rostro ya que estamos usando limón y nuestra crema aumentante. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Bye!